Hola, ¿qué tal? Tejeamigas y tejeamigos, soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos nuevamente aquí en mi casa, en mi canal, en esta nueva clase. Oigan, antes de empezar la clase y de contarles lo que les voy a enseñar a tejer hoy, que está increíble, este es el chaleco cazador. Hace mucho tiempo yo lo presenté en una de mis revistas, llevo ya tiene muchos años, lo modeló una de mis hermanas y a toda la gente le encanta. ¿Qué creen que se teje con los dedos? Es muy, muy rápido y muy bonito. Aparte es muy fácil que ustedes hagan la talla que necesiten, ¿sí? Ahí conforme va pasando la clase yo les voy explicando cómo deben de hacer para que quede más grande a las pequeñas, ¿sí? Así que yo las invito a que antes de tejer, antes de pedir su material, vean todo el video, para que vean cómo este, se teje y no tengamos ni ponerlo. ¿Sí que les parece? Oigan, pues entonces les doy la lista de materiales y cuanto antes empezamos. Antes de iniciar la clase quiero hacerles un pequeño diagrama para que se les facilite más. Miren, vamos a iniciar tejiendo con la espalda. Yo tejí 15 cadenas, pero quiero decirles aquí durante la clase les digo cómo deben de medir su espalda para poder sacar su medida. Acuérdense que lo vamos a tejer con dedos. Entonces vamos a medir lo ancho de la espalda un poquito menos, ¿sí? Entonces serían 15 cadenitas. Yo empecé y vamos a tejer 15 medios puntos, 15 medios puntos por 30 vueltas. 30, ahí está plomando, es que 30 vueltas de medio punto. Al llegar acá, si ustedes lo quieren más largo, vean la foto, pero si lo quieren más largo, déjale más vueltas, ¿sí? Al llegar acá vamos a dividir nuestro tejido en tres partes iguales. Aquí van a quedar 5 puntos, 5 puntos y 5 puntos. Si ustedes ponen más cadenas, pues tienen que ser más puntos, ¿sí? Entonces vamos a tejer nada más con 5 puntos, nuevamente 30 vueltas. O las vueltas que ustedes hayan tejido de largo, si es que le aumentaron, ¿sí? 30 y 30 para acá van a ser 60, 60. El espacio del medio no lo tejemos, lo dejamos libre. Entonces hay que tejer por separado este frente y este frente. Cuando doblemos estos frentes, nos va... Ah, antes de doblar, perdón, perdón, ya se me está equivocando. Vamos a seguir tejiendo todo alrededor, todo alrededor de nuestro... de nuestra herradura, todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, todo alrededor, hasta tener las vueltas que necesitemos de ancho. En cada esquina vamos a tejer un aumento, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta las esquinas que están adentro porque van a formar el cuello. Aquí aumento, aumento. Ahí en la clase les digo cómo van a hacer el aumento. En todas las vueltas. Si no le ponen el aumento, entonces se nos va a hacer aquí una como casuelita y no va a tener este... lo plano que necesitamos, ¿sí? Entonces vamos a hacer vueltas, vueltas, poniendo nuestros aumentos hasta el tanto que nosotros necesitemos de ancho. Entre más vueltas, más talla, acuérdense, ¿sí? Nos va a quedar algo así. Ay, Dios mío, esta pluma no pinta. Nos va a quedar algo así, ¿sí? Y aquí ya va a salir nuestro cuello. Bueno, pues cuando ya tengamos esto... Madre mía, voy a agarrar otra pluma. Perdónenme, hermosos, pero... A ver si esta sí quiere. Cuando ya tengamos esto, lo doblamos y nos va a quedar así. Esto de acá va a formar nuestro cuello y la solapa de nuestro chaleco. ¿Sí, hermosas? Cuando ya tengamos esto, entonces vamos a unir los lados. Vamos a dejar el espacio de las mangas. Si ustedes quieren, también pueden poner mangas, ¿eh? Pueden después tejer. Entonces vamos a cerrar aquí con medio punto y luego vamos a empezar a tejer nuestro faldoncito. Si ustedes quieren, lo pueden dejar así, pero como la foto de mi hermana que lo está modelando en color gris. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer más larguito, como el que yo hice en el video. ¿Sí? Hay dos opciones. Aquí se ve chaparrito, pero no queda bien. Queda muy bien. Entonces yo empecé a tejer aquí, de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Poniendo en la primera vuelta, puse aumentos. Puse cuatro puntos y un doble. Y dos. Uno, dos, tres, cuatro y un doble. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro y un doble. Uno, dos, tres, cuatro y un doble. Nada más una vuelta con aumento. Y ya luego aquí ya le puse las vueltas que ustedes crean necesarias. Le puse diez vueltas de larguito. Al terminar nuestro faldón, con dos hebras de nuestra cintilla, tejí todo alrededor de medio punto y coloque un botón. ¿Sí? Y ese es opcional. Si ustedes quieren poner cinturón, como el que está usando mi hermanita, o un botón, como el chaleco que yo les enseñe a tejer. Pues espero que con esto se les facilite más la clase. Los materiales para tejer este saco cazador. Vamos a ocupar trescientos gramos de un estambre que sea gruesecito y lo voy a combinar con una cintilla. En este caso yo ocupaba la cintilla. Si no la llegan a encontrar, pueden combinar dos estambres, uno más delgado, uno más gruesecito. Acuérdense, trescientos gramos de uno y doscientos gramos de otro más delgado. Vamos a tejer con los dedos. En caso de que no quieran o no puedan, pueden ocupar su gancho del número quince o el gancho del número doce. Este saco es talla pequeña. Bueno, pues ahora sí empezamos. Bueno, miren, vamos a iniciar tejiendo nuestro chaleco cazador. Vamos a tejer con nuestros dedos, con el dedo índice, como si fuera un gancho. Vamos a tejer una cadenita. Primero hacemos un nudo corredizo y luego empezamos a tejer así, como si nuestro dedo fuera un ganchito. Mucha gente dice que es con la uña, pero no, miren, si se fijan, es con la yemita de nuestros dedos. Así que aunque no tengan uñitas, sí van a poder. Y si no, pues ocupen su gancho. Bueno, les voy a enseñar a sacar la medida de nuestro, la talla, pues, de nuestro chaleco. Yo ya le medí a mi maniquí y mide cuarenta centímetros de ancho su espalda. Vamos a iniciar tejiendo con la espalda. Mide de ancho, así en los hombros arriba, cuarenta centímetros. Entonces vamos a sacar la mitad. La mitad sería, este, veinte y medio, ¿no? Entonces vamos a tejer una cadenita de veinte y medio y le vamos a agregar un pedacito más. Esto es porque al final le vamos a tejer alrededor. Entonces ya nos va a quedar el ancho de nuestra espalda. Si no, de todos modos, no se preocupen. Ustedes tejan una cadenita que mida la mitad de lo ancho de su espalda, un poquitito más. Y al final vamos a tejer las vueltas que sean necesarias para que nos quede perfectamente nuestra talla. ¿Sí? Entonces vamos a tejer cadenitas. Ahorita yo les voy a decir cuántas son las que yo necesito. Y fíjense cómo deben de quedar bien sueltecitas. No deben de quedar apretadas porque de regreso nuestro dedito tiene que caber para tejer los medios puntos. Bueno, miren, yo tejí veinticuatro centímetros de cadenita y son quince cadenas. Vamos a tejer una más para iniciar tejiendo en la segunda. Entonces vamos a iniciar tejiendo. Fíjense, tenemos hoyito arriba y tenemos hoyito abajo. Vamos a tejer siempre en el de abajo. Siempre en el de abajo. Y tienen que contar que sean quince medios puntos. Meten, sacan, cargan y sacan los dos. Si hicieron veinte cadenitas, veinte medios puntos. Si hicieron quince, quince medios puntos. Ya tengo mis quince medios puntos. Entonces ahora volteo mi tejido. Volteo mi tejido. Y sin hacer cadena ni nada, empezamos nuevamente. Luego, luego en el primer hoyito. En el mismo que terminamos de tejer. Mucha gente me empieza en el segundo. Y entonces cuando vemos ya nos empezaron a reducir los puntos. Entonces siempre tienen que contar que vayan, este, haciendo sus mismos puntos. En este caso serían quince puntos. ¿Sí? Bueno, de esta forma vamos a tejer más o menos aproximadamente unas treinta vueltas. Que va a ser lo largo de nuestro chaleco. ¿Sí? Largo, pero acuérdense que le vamos a aumentar al final un tanto así. Entonces vamos a calcular. Yo voy a tejer treinta vueltas. Miren, ya tengo mis treinta vueltas. Y siempre fui cuidando que fueran mis quince puntos. ¿Sí? Acuérdense, vamos a contar así hoyitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hasta llegar a treinta. O el largo que ustedes más o menos necesiten para su chaleco. Yo estoy haciendo una talla pequeña. Ahora vamos a tejer los frentes. Vamos a dividir nuestros puntos en tres. Yo tejí quince cadenas. Voy a dividir cinco y cinco. ¿Sí? Entonces aquí voy a tejer con cinco puntos. Vuelta, vuelta, vuelta. Hasta tener nuevamente treinta vueltas. Para que me quede. Esta tira va a ser mi frente. ¿Sí? Cuando la terminen. Vamos a amarrar nuestro hilo. Y vamos a empezar a tejer nuevamente a que sean cinco puntos. Miren, yo les voy a decir un secretito. Si nosotros amarramos exactamente en el hoyito, cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cuando tejamos, vamos a tener, estas cadenitas es un punto, vamos a tener una cadenita menos. Entonces lo que hago es amarrar una antes y sacar mi punto. Y entonces ahora sí empiezo a tejer para tener mis cinco puntos. Ahí ya sería uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Ya vieron? De otra manera, si lo amarran mero en el número cinco, entonces les quedaría una menos. Entonces así nos vamos a seguir con nuestros cinco puntos nuevamente treinta vueltas. O las vueltas que ustedes hayan tejido para su espalda. Pues miren, ya tengo mis dos frentes con mi espalda. Ustedes lo van a ver muy pequeño, pero acuérdense que ahorita vamos a empezar a tejer todo, 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 todo alrededor. Hasta tener, vamos a tejer acá, 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 hasta llegar a nuestra, a nuestra punta. Este, hasta tener el ancho que nosotros queramos. Lo que vamos a tejer aquí adentro va a ser el cuello y nuestros frentes. Y esto va a ser la orilla de nuestro chaleco. Y esta va a ser la parte de abajo de nuestro chaleco, ¿sí? Entonces vamos a empezar a tejer y vamos a tejer aumentos en todas las esquinas. Sería aquí, acá, 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 aquí, aquí y aquí. Porque esos son los que van a formar nuestro cuello. Ahorita les voy a decir de qué manera vamos a tejer nuestros aumentos. Cuando terminemos nuestro segundo frente no hay que cortar el hilo. Aquí nos vamos a seguir tejiendo. Vamos a iniciar tejiendo esquina. Vamos a tejer un medio punto. Una cadenita y otro medio punto, ¿sí? En todas las esquinas vamos a tejer así. Medio punto, cadenita, medio punto. Y ya luego nos vamos a ir tejiendo un medio punto en cada hoyito. No se les vayan a pasar porque luego se brincan puntos y les queda pequeño. Un frente, les queda un frente más grande que otro o así. Entonces tienen que ir viendo en esta vuelta ya, ahora en esta vuelta. Voy a tejer hasta acá para enseñarles aquí otra vez el aumento. Miren, ya llegué aquí a mi cuello y ahora sí vamos a tejer. ¿Cuál sería la última, la primer vuelta de mí? Es esta. Entonces aquí es donde vamos a hacer un medio punto, una cadenita y en el mismo hoyito otro medio punto. Acuérdense, así va a ser nuestro aumento. Y en la otra vuelta aquí vamos a poner aumento sobre aumento. No se les olvide que debe de ser aquí, aquí, en las dos partes de acá, aumento, 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 aumento y en esta parte de acá abajo aumento y aumento, ¿sí? Vamos a tejer vuelta, vuelta, vuelta hasta tener el ancho que nosotros necesitemos para nuestro chaleco. Voy a tejer unas vueltas y nos volvemos a ver para revisar. Miren, ya terminé mi vuelta y quiero darles un consejito. Aquí donde empezamos nuestra vuelta, pónganle un marcador porque ¿qué creen? Que luego ya vamos vuelta y vuelta y no nos acordamos donde le empezamos, ¿sí? Entonces ahí ya sabemos que ahí empezamos. Acuérdense que ya pusimos en todas nuestras esquinas aumentos. Entonces aquí no vamos a cerrar la vuelta. Vamos a seguir tejiendo en caracol. Acuérdense que vamos a tejer aumento sobre aumento. Entonces aquí este es, este es el aumento. Ya vieron, aquí está la cadenita. Entonces vamos a tejer un medio punto, una cadenita, un medio punto en el mismo hoyito. Y ya seguimos tejiendo normal. Vuelta, 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 vuelta. Y donde haya aumento, vamos a poner aumento. Miren, por ejemplo aquí este es un aumento. Aquí vamos a tejer el otro aumento. Y aquí, acuérdense que también vamos a tener nuestros aumentos. Yo aquí tejí uno y aquí tejí el otro. Que es lo que va a formar nuestro cuello. Pues miren, yo ya tengo nueve vueltas. Como ven, ya se lo medí a mi maniquí y ya le queda perfecto. Ya vieron qué bonito quedaron los frentes, se formó el cuello. Esto quedó increíble. Ok, ahorita se lo voy a poner al maniquí para que ustedes vean cómo está formado. Ahora, únicamente vamos a cortar el estambre. Y con dos hebras de cintilla vamos a tejer todo el contorno, ¿sí? De nuestro, este, chaleco. Y vamos a cerrar los lados para formar la sisa. ¿Qué les parece? Si ustedes lo quieren más largo, y en el diagrama les expliqué que tienen que hacer más vueltas. Para que les quede más largo. Ahorita van a ver más o menos qué tamaño, este, qué largo queda. Acuérdense que esta es una talla pequeña. Aquí en México 30, 32. Pero si ustedes quieren más grande, acuérdense que van a hacer un poquito más ancho esto. Y van a poner vueltas. Entre más vueltas de todo alrededor, es mayor la talla. Vamos a ver cómo se le ve al maniquí para que les diga yo cómo se unen los lados. Y también les voy a dar otra opción para que lo hagan más largo. Y le vamos a tejer un faldoncito en la parte de abajo. Ya sea que lo dejen así o que les vamos a tejer un faldón en la parte de abajo. También va a quedar muy, muy lindo para que yo les dé dos diseños, este, que puedan hacer dos diseños con esta misma forma de echarlo. Quiero que vean, ya se lo puse aquí al maniquí. Vean el largo que le queda, ¿sí? Ahora, vamos a cerrar aquí los lados. Vamos a cerrar los lados de aquí, acá. Pero vamos a sacar primero la mitad y ponemos un marcador. Y ya luego vamos a calcular los puntos que vamos a dejar para el lado de la manga, de un lado y del otro, para cerrar aquí. Y entonces ahora sí con nuestra cintilla cerramos, ¿sí? Ustedes lo pueden dejar así, como les digo, miren qué bonito se ve. Forma el cuello, en la parte de atrás, vean qué bonito se ve. Le voy a dar vuelta para que vean. Se forma el cuello acá. Ya cerrado aquí, ya se ve muy diferente nuestro chaleco. Les digo, este les llega más o menos un poquito abajo de la cintura. Si ustedes lo quieren más largo, necesitan hacer más vueltas, ¿sí? Bueno, pues ahorita vamos a cerrar con nuestra cintilla. Y ya si quieren, luego vamos a tejer un faldón para que también puedan hacer los dos modelos. Este, cuando cerramos aquí podemos dejar un pedacito abierto. Si es que lo vamos a dejar así, miren. Un pedacito abierto acá. Y ahorita lo voy a cerrar todo porque voy a tejer el faldóncito que les digo para que se haga otro modelo. Pero si ustedes quieren ya dejarlo así, vamos a cerrar únicamente de aquí a acá, a donde nos marca nuestra sisa. Bueno, ahorita les voy a explicar conforme vayamos cerrando. Vamos a doblar nuestro chaleco a la mitad, esta es nuestra espalda, ¿sí? Y vamos a poner aumento con aumento, los vamos a prender con un marcador para poder sacar la mitad de nuestra, este, de nuestro lado. Así nos vamos a ir así, punto con punto, hasta llegar acá. Y aquí le ponemos otro marcador para calcular cuántos puntos vamos a dejar de este lado y cuántos de este. Ya saqué la mitad y ya conté para acá, miren. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, doce, trece, catorce y en el quince. A mí me pareció buen tamaño para nuestra manga. Acuérdense que es chaleco y no podemos dejarla muy reducida, tenemos que dejarla un poquito escotada. Ya si ustedes lo van a dejar como cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince. Si ustedes quieren hacer un saco con manga, porque también a este le pueden poner manga para que nos quede como un saco, entonces le dejan un poquito menos, ¿sí? Pues ya nos quedó. Esto mismo que hicimos aquí lo vamos a hacer del otro lado. Y ya cuando tengamos eso, vamos a cortar aquí nuestro hilo. Acuérdense que yo puse aquí el marcador de donde empezábamos la vuelta. Vamos a cortar nuestro hilo. Aquí tengo mis tijeritas. Y vamos a poner dos hebras de cintilla. Y nos rebatamos nuestro hilo de aquí. Y entonces ahora vamos a unir los extremos. Ya les dije, si ustedes lo quieren dejar como este modelo, vamos a dejar unos cinco puntitos de cada lado abierto, para que cuando se lo pongan les quede abiertito y les quede un estilo cazador. Como yo voy a aumentar, para también enseñarles el otro, este, el otro modelo. Entonces voy a amarrar aquí mi hilo y voy a empezar a tejer. Acuérdense que ya vamos a trabajar con dos hebras de nuestra cintilla nevia. Y vamos a unir. Saben que me va a pasar, hermosas, que yo voy a unir, pero la costura me va a quedar por atrás. Tiene que quedar, este es el frente de nuestro. Entonces vamos a unir. A partir de aquí vamos a darle vuelta con medio punto y ya lo unimos de aquí para acá, ¿sale? Fíjense que todos estos detalles son muy importantes, porque luego, ahí le cerramos y cuando vemos, esta costura nos quedó al revés. Que no pasa nada, porque también de la parte de atrás se va a ver, pero bueno, para que nos quede algo, algo bien hecho, bonito. Vamos mejor a tratar de hacerlo bien. No importa, si ya amarramos nuestro hulito, pues lo zafamos y lo volvemos a amarrar arriba, ¿sí? No, hombre, a mí sí se me amarró. Ahí está. Entonces, amarro aquí. No es que yo tengo que ir tejiendo así. Vamos a amarrar aquí, perdón, de este lado. Entonces, aquí. Ahí está. Vamos a darle vuelta a nuestra manga, que esto va a ser como a la orilla de nuestra manga. Si ustedes piensan ponerle manga para que en lugar de chaleco sea un saco, entonces no le vayan a poner esta terminación, ¿eh? Esta terminación ya es para el final. Yo sí quiero hacerla porque quiero cerrar los lados para poder tejer la parte de abajo. Entonces, le vamos a tejer todo, ya saben, un medio punto, todo alrededor hasta llegar acá. Cuando ya terminé la manga, entonces yo me tuve que saltar uno que otro puntito porque me quedaba como que muy amplia. Entonces, vamos a brincarnos uno que otro puntito para reducir. Y ahora sí, hermosas, vamos a cerrar los dos lados. El lado de enfrente con el de atrás. Miren, cogen un punto de este lado y un punto de este lado. Y con este mismo medio punto, vamos a cerrar todo este lado hasta llegar hasta donde tenemos nuestro marcador, ¿sí? Acuérdense que si lo van a dejar así con este modelo, entonces nada más sería aquí. Y así siguen tejiendo toda la orilla. Pero ahorita nada más vamos a cerrar los lados para poder tejer el faldón. De esta misma forma, tejen el otro lado. Cuando ya tengamos los dos lados, nos vemos para empezar a tejer la parte de abajo de nuestro chaleco. Ya terminé hasta antes del aumento, ¿sí? Entonces, ahí ya cortan y vamos a tejer el otro lado. Ya saben, si quieren dejarlo así, tienen que ya tejer todo alrededor de su chaleco con la cintilla. Porque esto ya sería como la terminación. Pero, como les digo, que voy a tejer el faldón. Ahí está. ¿Sí? Qué bonito quedó. Ahora, del otro lado igual. Ya teniendo sus lados cerrados, vamos a amarrar nuestros dos hilos. Nuevamente, vamos a tomar el estambre y la cintilla. Y aquí donde esté el aumento, donde están los dos puntos, ahí vamos a amarrar nuestro hilo y vamos a empezar a tejer. Va a ser el blusón como en forma de línea A, campanita, para que le pongamos uno que otro aumento. Sí, ahorita les voy a decir cómo se ponen los aumentos. Así sacamos punto y tejemos nuevamente este hoyito para que nos quede un punto. ¿Ya vieron? Tienen que ir viendo que vayan tejiendo los dos puntos. Porque, miren, ahorita me dejé un hilo. Ahí está. Y ahora sí. Y ahora sí vamos a tejer. Tres. Un, dos. Tres. Uno, dos, tres. Cuatro. Cuatro puntos sencillos. Y un aumento. El aumento van a tejer dos puntos en el mismo hoyito. ¿Sí? Miren. En el mismo hoyito dos. Entonces volvemos a tejer. Uno, dos, tres, cuatro. Y aumento. Uno, dos, tres, cuatro. Y aumento todo, todo el largo de nuestro chaleco. Terminé la vuelta con mis aumentos. Entonces ahora volteamos nuestro tejido. Esto nada más lo tejimos en la parte de abajo de nuestro chaleco. Ahora vamos a voltear. Y ya vamos a tejer las vueltas que nosotros necesitemos para el largo que queramos nuestro chaleco. Ya no vamos a hacer aumentos. El único aumento fue el que ahorita tejimos. Que fue la primer vuelta. ¿Sí? Acuérdense que dando aquí la vuelta no tejemos cadenita. Luego, luego empezamos a tejer. Bueno, miren amigas. Yo ya tengo algunas vueltas. Ya se ve aquí mi chaleco unido. Vean qué bonito se ve. Aquí ya le puse. Ahorita les voy a decir cuántas vueltas. Que es de larguito hacia acá. Aquí es donde está la unión hacia abajo. Acuérdense. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once vueltas. Pues le voy a poner una más para que sean doce vueltas. Y luego ya con mi cintilla en dos hebras le voy a dar una vuelta de medio punto todo, todo alrededor, la parte de abajo, todos los frentes, el cuello. Y ya con eso terminamos. Ustedes pueden poner aquí un broche o pueden poner un cinturón o un botón o lo que ustedes quieran. ¿Sí? Me encantó. Quedó hermosísimo. Vamos a darle una planchadita a vapor. Y ahora sí vamos a ver cómo se ve puesto. Oiga, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció la clase? Yo me lo hice en una tarde. Es un tejido muy, muy rápido y bonito. Háganlo, por favor. No se queden con las ganas. Déjalo para vender porque es una frenta muy rápida y muy bonita y nadie se va a resistir a comprársela. ¿Sí? Suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. No se pierdan el próximo video. Les tengo una gran sorpresa. Suscríbanse a mi canal de inglés, Laura Cepeda English. Bye.